Que los dragos salvan penas Hay que gozar de traceres que están Y dar las monedas Gozaremos de la vida Bailando con las morenas Y no vine a ver si puedo Si no, porque puedo, vengo No vine a pedir favores Si de sobras me mantengo Lo que necesito borracho Puedo echando los sostenos Los salvaniles son hombres Y usar la calidad del sal El ruido que ellos se acargan Es pura plaza que suena La vela virgen morena La vela virgen morena Y no vine a vivir muchachos Que los dragos salvan penas No vine a pedir favores Si de sobras me mantengo Lo que necesito borracho Puedo y sano los sostenos ¡Vamos! 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 Hoy mi muchacho arregla, que mi abanete cantando con mi botella de vino y mi balanza jugando ¿Quieren saber de mí? Preguntaselo a tu pido Yo soy el muchacho negre Que lo favorecido Por un maraca muera lo quisiera regular a ver si tu olvido pierde Hasta el bonito de andar Es como la sandía ¿Quieres moverte? Preguntaselo a tu pido Si quieres, yo no te quiera Dile a Dios que me muera Preguntaselo a tu pido 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 Gracias.